Hola a todos chicos, estamos en un nuevo video, es un tour de high school Y pues bueno, espero que os gusteis, os gusteis, like, subscribe, compartidlo con otros amigos, comment, and yeah Esto de high school se llama Taylor's Crossing Public Art School y es muy pequeñito y hay gente como 100 personas solo en todo el high school Pero bueno, vamos a enseñarlo Estamos en el pasillo principal, después de la puerta, por aquí se entra, es donde acabamos de estar ahora mismo Están hablando por teléfono así que no voy a hablar muy alto Y bueno, esta es la ramp principal Por ahí están los cursos que no tengo ni idea de cómo se llaman, pero bueno, están por ahí, nunca he ido por ahí la verdad Y luego por ahí es donde se va mi high school Y bueno, como veis es un high school muy muy pequeño Es el gym, aquí entrené baloncesto durante una semana hasta que se acabó la temporada Y pues en los partidos y así, eso hay que poner Eagles porque es la mascota del high school Esos son los asientos que se bajan y por aquí también hay asientos que se bajan Pues aquí se juega vóleybol y baloncesto también Y como veis en todas, todas las calles hay una bandera americana Entonces bueno, pasamos por aquí, hay todo frases así, ministro wonderful y cuadritos con... Entonces aquí el dress me Y pues bueno Aquí normalmente habría mesas donde comemos en la cafetería en la hora del lunch Que suele ser como sobre las doce, doce y medio así Y pues aquí habría pues unas diez mesas con todas las sillas que están en las esquinas Y como veis también, las más banderas americanas y la bandera de Idaho Y bueno, aquí están todas las taquillas Mi taquilla está por ahí, que luego la abriré, porque vamos a enseñar primero las clases Pues eso, básicamente esto es el high school entero Ahora vamos a entrar a las clases Esta es la clase de historia americana a la que voy yo La persona es Mrs. Webb Y pues es The Heart Attack de San Valentín creo que todavía nos ha quitado Vamos a entrar Bueno, como veis siempre hay una bandera americana en todas las clases Y bueno, mi sitio era este Aquí me sentaba yo Y también hay una cosa muy curiosa que siempre me ha sorprendido Es que aquí los profesores no se sientan al principio de la clase al lado de la pizarra Aquí se sientan detrás, esa es la mesa del profesor Pues esto es, aquí también esta profesora y bueno, todos los demás en general Aquí ponía los deberes de cada asignatura, los deberes de historia mundial, los de government, los de historia, que estos eran los míos, y los de economía Y luego Book Club es algo que hacíamos todos los meses para leer, o sea, una vez al mes, elegías un libro que querías leer y durante ese mes lo leías Y luego pues en Book Club se comentaba ese libro durante dos horas con toda la gente que había elegido tu libro de toda la high school Y pues en todas las clases, al menos en High School hay un grifo en el que te puedes lavar las manos y con desinfectante de manos y todo eso y papel Y puedes beber agua aquí también, así los profesores no tienes que poner las cosas de ir al baño para beber agua, aquí lo puedes beber directamente Y también en todas las clases hay ordenadores y aquí es donde se pone el móvil para el momento de entrar en tu móvil en clase, depende de los high school Por ejemplo en el mío, en todas las clases tenías que poner el móvil a principio de clase, en tu número, el número era, no me acuerdo, creo que era el 14 o el 31, pero no me acuerdo Y pues tienes que poner el móvil ahí para no desconcentrarte, yo lo utilizaba a veces porque nos dejaban utilizar el Google Translate Bueno, esa es la carrera de historia, Adriana, y luego por aquí es la de biología, pero la profesora está en medio de un parto ahora mismo, entonces va a venir otra profesora a sustituirla Y entonces se están quitando todas las cosas de su clase, entonces no se puede ver mucho lo que hay, la verdad Oh, la luz Oh, automatic Bueno, y pues estas mesas solían estar así en línea, había como 4 filas de 4 mesas así Y yo me senté el último semestre en esta parte de la clase y como veis otra vez la mesa de profesor está al lado contrario de las pizarras Otra vez dos móviles ahí, para poner los móviles ahí, y más pizarras aquí detrás, que estas no las solíamos utilizar mucho Aquí se solían pegar los proyectos de arte, porque la profesora de biología también da zoología y anatomía de arte también O sea, aquí todos dan muchas asignaturas, porque yo tengo aquí muy pequeñito Y también en esa parte de ahí había muchos proyectos y algo que era muy gracioso era, bueno, había un lagarto Se llamaba Jeremy o Jeff o algo así Un lagarto pues enorme con la... con la jaulita, el lagarto y todo Pero ya no está, se lo habrá llevado a la profesora claramente y pues eso Después de venir de la clase de estudia americana, esta fue mi clase de matemáticas Esta es mi clase de matemáticas y como veis a mi me encanta esta clase, está también la clase de informática Pues pues a todos los ordenadores aquí y hay todo banderas de todos los alumnos que han estudiado en este high school Que se han ido a otras universidades y han traído el mítico banderín de la universidad Y pues aquí ponéis universidades de todo Estados Unidos De Idaho, de Utah, de Oklahoma, de Mississippi, de Wyoming, Nevada, Colorado, California, México Y como veis ahí también hay para dejar los móviles Y pues yo en esta clase tenía psicología y tenía matemáticas Este era mi libro de matemáticas Financiación personal, era mi clase de matemáticas Y pues estudiábamos un poco lo que son las hipotecas, tarjetas de crédito y todas esas cosas de financiación Y pues yo me salió a sentar en esta mesa y en psicología me salió a sentar en esa área de la esquina de la fotocopiadora porque estudiaba muchas cosas Y como veis también, una bandera americana en todas las clases En todos los institutos hay botas de estas, ponías aquí la botella y salía agua, aquí también Y bueno, este básicamente también es el vestuario de los que hacen deporte aquí Tiene esta mancha, pero no mucha gente lo utiliza Y el baño Y hay algo muy curioso también en los baños de Latinoamérica Que todos tienen estas cosas que son para las compresas Para que en vez de tirarles a la basura así más, cojas una de estas bolsitas La abras y metas en la compresa o el tampo o lo que sea Y luego lo tiras en la unedita pequeña Y te proporcionan tampones o compresas en el baño Y pues eso me parece genial, ¿verdad? Pues la gente se cambia aquí Bueno, el baño de los chicos que no va a sentar tampoco Vale, y vamos por aquí Y aquí está mi clase de study skills Que era como una hora libre como para hacer deberes Y entonces me había sentado aquí Y ahí se sentaba mi amiga Sina de Dinamarca que la escuché menos Y pues esta es la clase básicamente También hay que dejar el móvil Bandera americana Un brifo en todas las clases Y mi número aquí era el... No me acuerdo Creo que era el 31 No sé, es que en todas me parece que es el 31 Pero no me acuerdo O sea, el 20, el 16 No, el 15, creo que era el 15 Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo Voy a decir que reciclar chicos Y bueno, ahora vamos a ir de matemáticas Aquí está la de inglés Yo aquí tenía inglés de grado 12 Que es probablemente la asignatura que más me ha costado Me solía sentar aquí Pero luego me cambié con un amigo Aquí Y pues este es mi clase inglés Que hay un proyecto, ¿no? Que yo cuando llegué ya estaba Producido a pequeños de año Y la mesa del profesor Y ordenadores también había Que podíamos ir a hacer cuando quisiéramos Libros para leer si querías leer O los que te promocionabas No se disculpe Que te daban, decían que tenías que leerlo para el trimestre Lo que sea Mantera americana Y lo de los móviles también Y aquí siempre Los seniors Aquí ponían los días Está todavía en marzo Porque nos vemos en marzo del colegio Ponían cada día de la semana aquí Y entonces los seniors ponían aquí Por ejemplo, el lunes teníamos que hacer Leer el libro El martes hacer el proyecto El miércoles estudiar Yo que sé, el jueves Cualquier cosa Estudiar con el ordenador Y entonces cada día recordábamos lo que teníamos que hacer Y todo eso Bueno, sin vista general La clase de inglés La ventanita En esta clase solía hacer siempre mucho frío Entonces tenía que venir antes de esta clase A coger mi chaqueta Porque hacía mucho frío en esta clase Solía ser este mi cuarto periodo antes de advisory Que es como una asignatura en la que te preparas para la universidad Y siempre todos los profesores suelen tener una neverita o microondas en clase Como veis ahí En la vistoria también se podía dar a ver Y pues aquí el profesor se mete ahí sus bebidas O la coca-cola O si se trae comida La guardaba en la nevera Y luego se la cantaban al microondas a la hora del lunch Estas son las mesas Que había ahí Se ha quitado, como veis Y pues vamos por aquí Y ahí está la otra puerta del gimnasio La otra estaba ahí al fondo Y pues vamos por aquí Y aquí había siempre una vesita En la que se sentaba la chica de la cafetería Y pasaba los números Tu tenías que clicar tu número en la cafetería Lo clicabas Y entonces te quitaba No sé si eran dos dólares con algo Para el lunch Y entonces cuando querías comer lunch Venías por aquí Te esperabas aquí la hora que había Lo ponías aquí Aquí solía haber un barril con bebidas Que solían ser como un barril de chocolate O leche sin más Porque claro Aquí el lunch comen esas cosas Venías por aquí Cogías tu bandeja Pasabas por aquí Y te ponían la comida que iba viendo Y tú elegías Y había dos opciones Pues elegías que pedías hamburguesa o pizza Pues cogías la que querías Y luego aquí Y en esta cosa de aquí Siempre solía haber lechuga, tomate, ketchup o mayonesa O todas esas cosas que querías añadir a tu comida Y esta de aquí Es mi taquilla Que no me acuerdo de la combinación Así que tengo que mirar Como nos dejaban 5 minutos entre clase y clase Podías coger los libros que querías Los cogías Y luego te ibas para tu clase Y como tampoco es muy grande Pues tampoco hace falta andar mucho Entonces bueno, pues abres el locker Y pues ahí se abre Y este es mi locker ahora mismo Aquí no hay galletas, vale Esto es cosas que tenía yo para el lunch Y luego de estas cosas A lo mejor Aquí tengo ketchup aquí Por si me hacía falta O tenedores de plástico Y bolígrafos y otras cosas Vale, quitamos aquí Estos son todos mis cuadernos Kedas Crossing Instituto Colios Para tomar apuntes Y aquí tengo un corcho Con fotos de mis amigos Bueno, todos mis amigos Y esto es del otro instituto Que lo tengo aquí Para ver los partidos de baloncesto Que bueno, lo me lo puse aquí Pues porque sí Aquí está Siempre esto que me molestaba Que cuando me iba a quitar la chaqueta Esto cuando pasas así Sale jabón para lavarte las manos Entonces cada vez que me quitaba la chaqueta Pasaba la chaqueta por aquí Y la chaqueta se ha ensuciado Y el jabón este Me movía Entonces Siempre lo movía hacia el otro lado Y al día siguiente seguía aquí Entonces me molestaba muchísimo Pero bueno, aquí tenéis siempre el paco algaro así Así Y ya no se puede abrir Y Hay cámaras por todas partes como veis Si salimos por aquí Es la parte de atrás del high school Por ahí Suelen jugar los que están en En primaria y así Esto son las vistas Básicamente no es muy Muy genial Pero bueno Ah, pues algo Y por ahí está el aparcamiento Por donde hemos venido antes Y pues aquí A la hora del lunch Había ahí como unas tres mesas así Si querías te podías sentar afuera Y pues si estáis Eh Preguntando Si son los que estáis haciendo Si los high school se dividían Se viven Se dividen por populares Eh Pringados Es un poco verdad O sea, es todo como high school musical Siempre en las mesas a la hora del lunch Se solían dividir Los populares Eh Todos los seniors La mesa de las parejas Que sentaban solo parejas ahí Que ahí me solía sentar yo Y luego La mesa de los que son más pequeños La mesa de los que están en el Club de Government De los que les gusta más la biología De los que les gusta más los videojuegos Y están todo el rato jugando a móvil En la hora del lunch Y pues ahí se solían sentar Y bueno Cuando te traes tú la comida del lunch La sueles guardar en la taquilla Eh Yo siempre recogía Tenía un bote así con Como tipo de fideos Entonces cogía así Lo calentas aquí Y así te lo puedes comer en el lunch Teníamos como unos 30 minutos Y pues esto Este es mi high sculpture Espero que os haya gustado el video Y si os ha gustado Pues le dais like Os escribís Compartís Y pues bueno Hasta el siguiente vlog